Señores, prendan todo, agarren su silla plática y siéntense, se acaba el mundo. Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer con el hijo del Dr. Náztara, alias el Dr. Cito? A veces yo, cuando suceden cosas como esta, me pongo a buscar el video del Dr. Náztara en a los Fox Radio Show cuando estaba llorando sin parar y yo a veces digo, señores, la verdad que no importa cómo sea el hijo, padre es padre, pero a veces los hijos no piensan en los sentimientos ni en la dignidad del padre. Otra vez lo hace el Dr. Cito, señores, video privado del Dr. Cito, donde el Dr. Cito muestra, señores, la berenjena parada. Hay que hablar claro, señores. Señores, hasta se hunde los deditos así, miren, para que se le vea más grande. Eso es insólito, señores. El Dr. Cito, un sinvergüenza 1A. El Dr. Náztara ahora mismo tiene que tener una vergüenza, si es que tiene vergüenza el Dr. Náztara, tiene que tener una vergüenza fuerte, señores. Todo, no se vayan que al final de este video es que le voy a mostrar el video. Esto es exclusivo para mis seguidores de esta plataforma Virales y Famosas TV Show. Al final le voy a mostrar el video del Dr. Cito. Señores, pero antes quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué ustedes opinan? ¿Cree usted que el seguridad lo hizo bien? Que cuando viene a ver no le dio al muchachito. Cuando viene a ver fue que él se le pegó porque el muchachito le dio con una piedra a él, a él y a un compañero. Entonces, cuando viene a ver fue que él logró mangar a ese muchachito y seguro lo jamaqueó, ¿tú me entiendes? O seguro lo tiró al suelo así. Molesto porque hoy se va a dejar dado un muchacho. Dime. Entonces, ¿qué ustedes, quiero que me dejen en la caja de comentarios, qué ustedes opinan de la acción, de la acción de esta seguridad ante estos muchachitos que nos respetan? Estos son los futuros antisociales. Estos muchachitos andan en la calle, da guardiante, señores. Sin respeto. Señores, vamos a volver a lo que vinimos. Al final de este video le dejaré el video. Pero prométanme que no se van a jalar el ganso. Prométanme eso, señores. Pero el doctorcito, al parecer, no le está asentando bien todos estos días ahí preso, al parecer. Porque después que tú pasas por un caso como el que tú pasaste, doctorcito. Al final le voy a dejar el video, señores, para que no se vayan. Pero quiero reflexionar con esto, señores. Porque esto nos puede servir hasta para un hijo de nosotros, señores. Hasta para uno mismo. Doctorcito, después que tú pasas por este caso, de que te ves mezclado en un caso que terminó con una persona en el cementerio, donde te señalan a ti, supuestamente, de tú ser un santero, que tú vendías a la gente, que tú fuiste, que mandaste a buscar a Chiquito y a Luis, supuestamente. Pagaste el taxi, que tú eras el que le decía, denle para acá, que aquí hay uno. Denle para acá, que aquí hay uno. Que eras tú. La inteligencia artificial de esas operaciones que se ejecutaban con esos dos susodichos, Luisito y Chiquito. Supuestamente, vuelvo y repito, entonces, te mandan a prisión y aún así, tú, en vez de repostularte, de crear una nueva imagen, señor, entonces, tú lo que ahora te vas a dedicar es a esta sinvergüencería, doctorcito. Señores, wow, doctorcito, pero yo creo, yo estoy en creer que tú a tu papá no le tienes ni un décimo de consideración. Vuelvo y le repito, señores, no se vayan, que al final está el video. Al final les tengo el video. No se vayan. Esto es increíble. Pero quise hacer este video de esta manera para que para que ustedes se lo envíen al doctorcito a ver si reflexiona. Doctorcito, tú no piensas en tu papá luego de todo en lo que tú te has visto involucrado y ver a tu padre llorar como ha llorado, cómo va a ser que tú no tienes ni una décima de consideración ante tu papá que te visita, te envía dinero y siempre está pendiente de ti. Un hombre que hay que decirlo, cuando yo tengo que criticarlo, lo critico, el doctor Natra, pero de todos los personajes de las redes sociales, uno y más del edificio rojo, uno de los que más yo puedo decir que se puede sacar es el doctor Natra. El que más yo puedo decir que se puede sacar del edificio rojo es el doctor Natra. El que yo veo como que es más decente. Para que tenga una clase de hijo que no le tenga consideración porque usted debe de respetar la imagen de su papá, la figura de su papá usted tiene que respetar a la doctorcito. Vuelvo y le repito, no se vaya que el video se lo dejaré ahora mismo, ahora, aquí, en el final de este video que ya estamos llegando al final para concluir. tú eres el primero que debería respetar la figura de tu padre. Tú eres un bárbaro doctorcito. Y justo que ustedes lo vean, se hace ese selfie, señores, en pelota, como que si él como que si es comiéndose una una paleta que él está, como que si él algo normal, como que eso es nada. Tú eres un sinvergüenza doctorcito. Tú no consideras a tu papá doctorcito, ahora mismo el doctor tiene que estar ahora mismo acostado, acostado con 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 la cara así en baja, llorando, porque eso avergüenza a uno como padre. Señor, señores, el link del video está aquí en la historia de esta página, está en la comunidad de YouTube, está en la historia de mi Instagram, está, y le voy a dejar aquí en el primer comentario, le voy a dejar el link de mi canal de WhatsApp, que ahí está todo, señores, fotos, video, todo, así que vayan al link de en el primer comentario, si no quieren ir a las otras redes, que ahí está el link, le voy a dejar el link aquí abajo, en la caja de comentarios, para que vayan, síganme al canal de WhatsApp, y ahí van a ver todo, señores, eso es increíble, doctorcito, señores, Henry Presina, Virales y Famosa TV Show, doctor Natra, me consolido, mi condolencia hacia ti, tú no tienes nada que sirva, doctor, escúzame, doctor, yo sé que mañana puedo vivir yo eso, pero esa es la realidad, tu hijo no te considera, y tú eres el que más sirve, de muchos que hay en las redes, tú eres uno de los que más sirve, y da tristeza que tu hijo no valore tu imagen, y a ti como padre, Henry Presina, Virales y Famosa TV Show, vamos allá. Virales y Famosa TV Show,